Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow Ya no quiero un puto duro en papel o metal No hay nada que beber ni que alimentar Ya no hay lugar donde caer Ni queda nada que me pueda colocar No hay esperanza ni nada que hacer No hay donde huir, no hay donde volver No queda nadie que quisiera yo encontrar No hay nada que recibir, nada que me motive Solo cuatro palabras rotas Sangre y cuchillas de la mitad Orgullo en la derrota Os asesinaré mañana Mañana Ya no hay sueños que cumplir ni metas que alcanzar No queda por venir, no hay nada que quemar No hay emoción por la que morir No queda ni idea ni es por los que matar No hay ilusiones ni juegos de azar No hay sensaciones ni que dan lágrimas Menazgo de la mitad No hay気zones ni que ven No hay otra vez No hay nada que hacer Ni un solo desgastro No hay ni un solo desgastro Ni tan solo Vangelo 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 Sangre y cuchiles de feita Orgullo era derroca Os asesinaré mañana 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 No hay mañana No hay mañana